¡Adiós! ¡Tráiganlo a Barrabá! Milano, amor de Dios, ¿tienes? Por caridad, usamos un poco del agua que contiene tu casa. ¡Perdónalo! ¡Padre mío! ¿Por qué no saben lo que hacen? La Semana Santa es la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, instituido por la Iglesia Tradicional Católica. La Iglesia Católica busca que sus feligreses mediten sobre sus acciones y los cambios que debe realizar para acercarse a Dios. Durante la Semana Santa, el católico cumple con diversos actos, como procesiones y la escenificación del drama de la muerte y pasión de Cristo, entre otros. Sus celebraciones centrales son el jueves, viernes, sábado santo y domingo de resurrección. Los penitentes se someten a duras cargas como símbolo de su autosacrificio. Pero, ¿un cristiano qué hace en Semana Santa? Como cristianos, no tenemos una semana en específico para conmemorar el sacrificio de Jesucristo. Pues, como cristianos, nosotros celebramos a diario la muerte y resurrección de Cristo. Por este medio, somos perdonados y puestos en libertad de nuestros pecados. Por medio de la redención, tenemos la salvación y la vida eterna. Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino, para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces no se comprende por qué el sacrificio de Jesús en esa cruz es muy importante. No se trata de ser un espectador más. Como en aquella época cuando fue crucificado, se trata del acto más grande de amor de parte de Dios hacia el hombre. No se trata de cargar una cruz y realizar una representación de la crucifixión de Cristo. No se trata de cumplir una penitencia y creer que es suficiente. No se trata de dejar de comer carne durante la cuaresma. No se trata de creer que con el simple hecho de asistir a la representación de la crucifixión, ahora estás más cerca de Dios. ¿Por qué no comprendemos que solo la fe en Cristo Jesús nos dará la salvación, y no las obras o liturgias que se realicen ese día? Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9 Muchos de los que asisten ese día a la representación de la crucifixión, no tienen ni la más mínima idea del amor que tiene Dios hacia la humanidad, pues, Él dio a su Hijo en sacrificio, para que tú, para que yo, para que todo aquel que acepte ese sacrificio, para que aquel que crea en Jesús, esté cerca de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 32 Él no es que atimó ni en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Porque Jesús es el puente que ha unido al hombre con Dios, y sólo a través de Él. Juan capítulo 14, versículo 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús Nadie llega al Padre, sino por mí. Yo te pregunto, ¿serás un espectador más durante el sacrificio de Jesucristo? ¿O ya es tiempo de que te acerques a Dios? Porque buscamos que muchos más sean libres. Dios te bendiga.